Noticias al instante El encuentro sirvió para ser oficial El anuncio de que a inicios del 2018 El Banco Central del Ecuador dejará de administrar el sistema de dinero electrónico Para pasar a manos de la banca privada y las cooperativas En los deportes, Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Calificó de vergonzosa la resolución del TAS contra la Selección Boliviana de Fútbol Tras retirarles cuatro puntos conseguidos en las eliminatorias al Mundial Por considerar que ésta perjudica directamente a otros involucrados en el proceso eliminatorio Ecuador entre ellos